Mi nombre es Ferran Valdés, soy investigador del Centro de Ciencias Matemáticas y quería comenzar el curso de hoy haciendo una dinámica en el chat. Vamos a hacer lo siguiente para empezar. Antes de empezar a hablar de espacios métricos de curvatura negativa, voy a poner mi nombre y voy a poner desde dónde estoy transmitiendo. Estoy en Morelia, Michoacán. Y quisiera poner para dar un poquito a conocerme mejor, más allá de mis intereses matemáticos, mis intereses no matemáticos. Entonces voy a poner algo que a mí me gusta, que a priori no tenga mucho que ver con matemáticas. Entonces algo que me gusta mucho son las novelas ilustradas o los cómics. Entonces los invito a que pongan, para irnos conociendo poco a poco, en el chat, su nombre, desde dónde están ustedes escuchándome y algo que les guste que no tenga que ver con matemáticas. Si están en Ciudad de México, se vale decir que están, no sé, en Xochimilco, en Cadierna, en la del Valle, donde sea. Porque he visto por la lista de correos que tenemos gente de varias partes del país y creo que también de fuera del país. Bien, entonces en lo que van haciendo, a ver, tenemos a alguien de Monterrey, Regios, muy bien. Río del Norte, filosofía. Cuatepec, literatura rusa. Alguien que le gusta el manga, anime y cómics. Muy bien. Chimalhuacán, ir al cine. ¿Cómo extrañamos ir al cine? Veracruz, enterismo, Morelos. A mí también me gusta el manga, el anime y los cómics. Un aficionado, alguien que le gusta la cocina mexicana, desde Guanajuato, Guanajuato. Irapuato, cubos de Rubik. Órale, eso está padre. Un malabarista desde Coyoacán. Yo vivía en Coyoacán una época. Hay muy buenos malabaristas en Coyoacán. Alguien que le gusta la lectura, desde la delegación de Miguel Hidalgo. David, Apner, el malabarista. David, no, David, perdón. Muy bien. Ah, un rolo, Julián. Le gusta nadar, desde Bogotá. Dolores Hidalgo y una jedrecista. Jesús, me imagino que ya vio la serie de Netflix. Bien. Madrid, Cundinamarca, Colombia. Muy bien, más colombianos. Cubos de Rubik ir al cine. Ah, San Luis Potosí. Cantar. Muy bien, Sol. Súper, pues les pido que vayan poniendo y así van leyendo y viendo un poquito que les gusta. Por cuestiones de tiempo, pues voy a empezar el curso compartiendo mi pantalla. Mira, oye, Jaira desde Ecuador. Santo Domingo, Deporte, Ciclismo. A Paseo el Grande y escuchar música, Guillermo. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a empezar el curso. Para eso voy a compartir mi pantalla. Bueno, no voy a compartir mi pantalla, sino que voy a compartir un documento que va a ser nuestra guía para el curso. Entonces, este documento luego lo van a recibir de mi parte. Entonces, pueden tomar notas, pero no se preocupen, todo lo que vamos a ver aquí está en el documento. Entonces, me imagino que ya pueden ver el documento que tiene el título de mi curso, que se llama Espacios Métricos de Curvatura Negativa. Entonces, la intención de este curso es dar una pequeña introducción a parte de la filosofía que es la teoría geométrica de grupos. El curso tiene tres partes y yo les pido que manden sus preguntas al chat para que Jesús me las pueda hacer. Y a lo largo del curso voy a ir dejando ejercicios que luego les mandaré en una lista al terminar el curso para que los tengan y discutiremos esta tarde. Entonces, la filosofía del curso que voy a dar es básicamente la siguiente. Son tres pedazos y están aquí. La primera parte de la discusión va a ser cómo hacer de un grupo un espacio métrico. Vamos a hablar de grupos y luego vamos a ver cómo los grupos tienen asociados un espacio métrico, que es la gráfica de Kale y del grupo. Sin embargo, digamos, la teoría clásica de espacios métricos que clasifica los espacios métricos por isometrías no es el buen punto de vista para estudiar a los grupos vistos como espacios métricos. Y es por eso que tenemos que introducir las nociones de lo que se llama geometría a larga escala. Es decir, vamos a hacer de los grupos espacios métricos y de ellos vamos a hacer los espacios geométricos. Y para eso vamos a introducir la noción de hiperbolicidad en grupos. Es una noción que quizá algunos de ustedes ya hayan visto para variedades o cuando llevan un curso de análisis complejo, uno ve la noción de hiperbolicidad cuando estudia el plano hiperbólico. Sin embargo, los espacios métricos, digamos, clásicos, hiperbólicos que uno estudia, que son las variedades, pues son espacios, vamos a decirlo así, continuos. No son espacios discretos y los espacios métricos que nos van a ocupar son espacios discretos. Entonces la noción de hiperbolicidad que voy a discutir es una noción de hiperbolicidad adaptada a espacios métricos discretos que van a venir de estos grupos. Que voy a considerar y eso nos va a permitir hablar de grupos hiperbólicos. Entonces la última parte del curso se va a concentrar en hablar de grupos hiperbólicos, algunas propiedades de los grupos hiperbólicos. Ahora bien, antes de empezar con el material propiamente, déjenme, les comparto en el chat dos cosas. Les voy a poner en el chat la referencia del libro en el que me estoy basando. Es una referencia que contiene un montón de cosas más. Es un libro, les estoy compartiendo la versión no publicada de un libro de la profesora Clara Leuch en Alemania. Este es un libro que a mí me gusta mucho para un primer curso en teoría geométrica de grupos. Es una introducción que discute los puntos de la teoría geométrica de grupos desde la base y va a ser mi referencia para lo que voy a estar hoy platicando y mañana también. Muy bien, dicho esto, déjenme regreso aquí a mi journal. Y vamos a empezar entonces ahora sí propiamente el curso. Entonces, ¿cómo hacer de un grupo un espacio métrico? Antes de hacer eso, vamos a discutir un poquito de qué tipo de grupos vamos a estudiar. Entonces, déjenme comienzo diciendo lo siguiente. Si alguien no puede ver bien mi pantalla, por favor, de manifestarlo por el chat. Entonces, hay varias maneras de pensar a los grupos. Entonces, ejemplos de grupos. Déjenme comienzo, por ejemplo, de grupos que nosotros creo que todos conocemos. Por ejemplo, uno de los grupos que uno más ve en... Al principio de la carrera es Rn con la suma. O podemos pensar en los racionales con respecto a la multiplicación. O podemos pensar también en... El círculo con respecto a la multiplicación. Aquí estoy pensando el círculo como los complejos de tamaño 1, etc. Comienzo por aquí porque son grupos que normalmente cuando uno pregunta ejemplos de grupos, me ha pasado que uno comienza pensando en estos grupos. Ahora, quizás es la peor manera de empezar el curso porque estos es justamente el tipo de grupos que no vamos a considerar en este curso. Entonces, déjenme lo pongo aquí. Voy a poner otros ejemplos que a mí me gustan mucho. Son grupos que vale la pena estudiar por sí mismos, pero que no vamos a considerar. Por ejemplo, otros ejemplos de grupos son las matrices de n por n con coeficientes en R o el campo de su preferencia. Entonces, en ese sentido, si estudian geometría hiperbólica en dimensión 2, pues estudian el grupo de matrices PSL2R, etc. Hay gente que le gusta el grupo simpléctico. Entonces, nada más aquí como una nota de atención que quiero poner, es que estos son justo los ejemplos de grupos que no vamos a considerar. Este tipo de grupos no serán considerados en el curso por el momento. Ahorita voy a explicar por qué y qué tienen en común estos grupos. Lo que tienen en común estos grupos es que no son finitamente presentados. Son grupos que entran dentro, digamos más, del campo de los grupos de Lee. Y nosotros vamos a estar trabajando con grupos finitamente presentados. Entonces, déjenme platicar un poquito qué quiero decir con esto de grupos finitamente presentados. Entonces, hay muchas maneras de pensar a los grupos. Entonces, voy a ponerlo así. Hay muchas maneras o puntos de vista para pensar sobre un grupo. Normalmente, cuando uno estudia el tipo de grupos que me van a interesar en este curso, muchos de estos grupos aparecen como grupos de automorfismos de objetos que uno quiere estudiar. Por ejemplo, bueno, PSL2R es un grupo de automorfismos, pero déjenme pongo un ejemplo. O sea, una cosa que quiero decir es, se pueden pensar como grupos de simetrías. Slash automorfismos. Y el ejemplo que quiero poner ahorita es el siguiente. Vamos a considerar el grupo de automorfismos de una gráfica que consiste en un solo ciclo. Por ejemplo, vamos a pensar en el grupo de automorfismos de una gráfica como esta. Es una gráfica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pueden pensar que es un hexágono. El grupo de automorfismos de esta gráfica, pues, este grupo tiene un nombre. Normalmente se le llama el grupo diedral, de orden lo que es, pero es D6, porque este tiene seis vértices. Y ahí está. Uno puede decir, bueno, ¿cómo es este grupo? D6, pues, hay ciertas reflexiones, hay ciertas rotaciones, etcétera, etcétera. Este punto de vista es bueno. Sin embargo, a mí el punto de vista que me va a interesar para este curso es que concibamos a los grupos como, pensándolos desde el punto de vista de su presentación. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que D6 también yo lo puedo pensar como, o lo puedo escribir o lo puedo concebir como el grupo generado por dos elementos abstractos R y S que satisfacen ciertas relaciones. Y aquí es R a la 6, voy a ponerlo así, R a la 6, S al cuadrado y S por R, S a la menos 1, igual a R a la menos 1. Bueno, quizá aquí debe haber puesto igual a esto la identidad. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que para nosotros va a ser importante pensar a los grupos como, desde el punto de vista de lo que llamamos su presentación, la presentación de D6. Esto todo se puede formalizar más propiamente, pero aquí lo que yo, lo que quiero decir es que D6 lo pueden pensar como todas las posibles palabras en las letras R y S, palabras finitas, también incluyen los inversos, R a la menos 1, S a la menos 1, incluyen un elemento neutro para la multiplicación y luego esto que aparece aquí, este R a la 6, S al cuadrado, bla bla bla, lo que les quiero decir es, cada vez que ustedes vean un R a la 6, eso es igual al elemento neutro. Cada vez que vean S al cuadrado en una palabra, es igual al elemento neutro. Y cada vez que vean S por R por S a la menos 1, eso lo pueden pensar como R a la menos 1. Entonces, en ese sentido, el grupo D6 o en general, el grupo Dn, que lo pueden pensar como R, S y luego la presentación, las relaciones que hay que tener es R a la n, igual a la identidad, S al cuadrado, igual a la identidad, S a la menos 1, igual a R a la menos 1. Estos grupos son lo que se llama grupos finitamente presentados. Quiere decir que el número de elementos que los generan es finito y el número de relaciones o de, digamos, palabras que se van a hacer la identidad o relaciones que son ecuaciones como esta que aparecen, es un número finito. Entonces, ya para fijar más ideas, en este curso, cuando yo diga, a menos que diga lo contrario, grupo quiere decir grupo finitamente presentado. Es decir, voy a poner a G como un grupo generado por un cierto conjunto S y aquí voy a poner con una R un cierto conjunto de relaciones y estos van a ser finitos. En el caso que les acabo de contar, este sería mi conjunto S de generadores y todo esto sería lo que estoy escribiendo como relaciones. Ferran, me preguntan que si puedes repetir por qué DN es finitamente generado. Ah, DN es finitamente generado por cómo lo estoy definiendo ahorita. Simplemente lo estoy definiendo como el grupo generado por los elementos R y S. Entonces, está generado por dos elementos y con estas relaciones. Ahora, la pregunta es buena. ¿Por qué el grupo de automorfismos de una gráfica finita regular es... No regular, sino por qué el grupo de automorfismos de un polígono regular es finitamente generado? Déjenme pienso. Eso es lo que no me gusta que me estén grabando porque esto lo debería saber desde siempre. Bueno, lo voy a poner como ejercicio porque ahorita no me acuerdo. Pero me imagino que es algo como que tiene que mandar los vértices en los vértices, aristas en las aristas y no hay un montón de posibilidades para ver que es finito. Pero bueno, no lo sé. Perdón, no lo sé. Me gana ahorita el pánico. Entonces, déjenme lo voy a poner aquí como ejercicio. Estoy un poco, entonces, de mostrar que... A ver, ¿cuál es el ejercicio que quiero poner? Que es el que va hacia la pregunta. La pregunta es... Ver, demostrar que... Demostrar que... Demostrar que... D-N como el grupo de automorfismos de un polígono regular de N... No, no es polígono... Sí, polígono regular de N vértices pensado como gráfica es finitamente generado. Yo creo que solo por esto ya no voy a creer que me suban a YouTube. Lo siento. Sí. Bien. ¿En qué estaba? Bueno, siento no haber podido responder esta pregunta. La respuesta pedante sería decir que porque así lo defino. Bueno, pero la pregunta es honesta y es decir... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no puede ser infinitamente... Bueno, podrías... Podría ser infinitamente generado y luego con una infinidad de relaciones que lo hagan al finalmente infinito. Pero... O sea... Me voy a meter en cosas de teoría de grupos que no me quiero meter porque es como un rabbit hole. Podrías tener... Podrías expresarlo como un conjunto infinito... Con un conjunto número infinito de generadores y luego poner una cantidad infinita de relaciones para que al final te quede el grupo que quieres, me imagino. Lo que sí... Bueno, no sé. No sé. La respuesta es no sé. Lo siento. Porque me han hecho la pregunta. Podrías verlo como que es un... DN... Precisamente como lo ves como automorfismos de los polígonos. Tiene que moverte los vértices, entonces tiene que ser un subgrupo de las permutaciones de tus vértices. Y como tienes una cantidad infinita de vértices, es un SN finito. Y entonces... Tiene que ser infinitamente generado. Que sería un grupo finito. Y en el par de los casos es generado por todo el grupo. Y eso es un conjunto finito. Sí, lo que me confunde es que en mi cabeza para la pregunta es... Como que la entiendo es si la puedo expresar como un conjunto... Con un conjunto infinito de generadores. Pero igual me estoy haciendo bolas con algo trivial. Muy bien. Sí. Son esas preguntas que uno se queda pensando así como... Para mí eso tiene que ser un grupo finito. Eso es claro. Lo que pasa es que como no soy preciso, el rollo está en que... No definí bien lo que era la gráfica. No definí bien lo que era el polígono. Pero bueno. No me quiero ir por ahí. Déjenme sigo con el curso. Si no, me voy a dar todo el curso probando eso. Me pasan luego otras preguntas. Gracias, Jesús. Bien. Bien, entonces... ¿En qué estaba? Ajá. Bueno, vamos a ir en esa misma dirección. Los grupos finitamente... Esto es una cosa que quería discutir. Los grupos finitamente presentados no son necesariamente finitos. Esto es algo que creo que es bastante más trivial de lo que pensaría. Pero déjenme les doy ejemplos. Por ejemplo, los números enteros, ustedes los pueden representar como el grupo generado por un solo elemento sin relaciones. Es lo que se llama un grupo libre. Luego, si quieren hacerlo con mutativo, pues le ponen la relación que es la relación de conmutación. BA igual a AB. Y así los dejo pensar, por ejemplo, cómo podrían escribir Zn. Estos son ejemplos como muy sencillos. Primero de grupos finitamente presentados. Y luego, déjenme les definir a otros grupos que normalmente no se ven en un primer curso de teoría de grupos, pero que yo considero bastante interesantes. Voy a definir el grupo B, M, N. Ahorita les digo porque de dónde viene esta anotación. La relación se parece a Zn en el sentido que está generado por... A Z2 por dos elementos, pero voy a incluir la siguiente relación. La relación es B por A a la M por B a la menos uno es igual a A a la M. Estos grupos se llaman los grupos de... Grupo de Bounslag Solitar. Y bueno, tienen una historia muy bonita porque hay unos de estos son finitos, pero otros no son finitos. Y los pongo un poco como provocación para que luego ustedes puedan buscar en el internet un poco más sobre estos grupos. Otro grupo que es bastante interesante es el grupo F, que es igual al grupo generado por A y B. Y luego voy a poner una relación medio extraña. Los pongo un poco para que luego piensen ellos. Y la relación es la siguiente. Es A, B a la menos uno. A a la menos uno, B A. Y esto tiene que ser igual a A, B a la menos uno, A a la menos dos, B A cuadrada. Donde aquí lo que estoy pensando es que este bracket que puse aquí es el conmutador de dos elementos. Entonces aquí, cuando yo escriba estos brackets con X y Y, esto quiere decir X... X, vamos a ponerlo así, X, Y, X a la menos uno, Y a la menos uno. Y este es el famoso grupo F de Thomson. Los pongo para que aumentemos un poquito nuestra librería sobre grupos. Y estos quizá regrese yo después. Y otra familia de grupos que me va a interesar muchísimo en este curso son los grupos libres. Que eso es simplemente considerar como Z. Nada más que ahora voy a poner más generadores. Quizá quiero haber puesto A. Luego voy a poner Fn. Es simplemente el grupo generado por N elementos sin relaciones. Bien. Entonces, espero que quede claro lo que estoy tratando de transmitir sobre qué es un grupo finitamente presentado. Son grupos que están, donde yo los puedo escribir como un número, como generados por un número finito de letras y luego con un número finito de relaciones, de cosas que se cancelan cuando escribo las palabras. Una observación que es medio trivial, pero que es importante, es que si G, déjenme ver cómo puse acá arriba, si G es finitamente presentado. Entonces, G es numerable. Es a lo más numerable. Y entonces, por eso estoy dejando de fuera todos los grupos que puse yo al principio. Todos estos grupos como Rn. Bueno, esta es quizá una cosa bonita. Voy a poner como ejercicio porque Q es numerable. Para pensar, o sea, no todos los ejercicios que voy a dejar luego los vamos a discutir, pero esta es una pregunta interesante. Voy a considerar el grupo Q con respecto a la multiplicación. Es un grupo numerable. Es finitamente presentado. Es decir, ¿puedo escribir a los racionales como un grupo generado por una cantidad finita de elementos con una cantidad finita de relaciones? Déjenme, esta pregunta me gusta para discutirla después. Bien, entonces ese es el universo de los grupos que vamos a estudiar. Y ahora lo que quiero es asociarles a los grupos un espacio del cual luego quiero hacer un espacio métrico. Entonces, la idea es hacer una gráfica a partir de la información que nos da un grupo finitamente presentado. Y esto es lo que se llaman las gráficas de Kelly. Entonces, déjenme pasar a hablar de las gráficas de Kelly. Kelly, perdón. Y este es este slide de aquí. Entonces, voy a poner primero la definición abstracto y luego vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, no voy a recordar lo que es una gráfica en general, porque supongo que ya lo deben saber. Pero lo que sí quiero decir es que para mí gráficas en este curso, a menos que yo diga lo contrario, son lo que se llama gráficas combinatorias. Es decir, yo estoy pensando a la gráfica no como lo que uno dibuja, sino como una colección de vértices y luego las aristas son simplemente pares ordenados de vértices. No hay dibujos, es un objeto combinatorio. Entonces, desde ese punto de vista, puedo definir a partir de un grupo una gráfica. Entonces, aquí, acuerden, grupo, por el momento va a querer decir grupo finitamente presentado. Entonces, me agarro un grupo generado por un conjunto S. Por ejemplo, me puedo tomar los enteros generados por el 1. Bueno, entonces, voy a definir la gráfica de Cayley del grupo G, y esto es importante, con respecto al conjunto generador, como la siguiente gráfica. El conjunto de los vértices de la gráfica van a ser los elementos del grupo. Y luego, una pareja de vértices me va a definir una arista, si es de la forma G, G por S, donde G está dentro del grupo, y S es elemento de este conjunto. ¿Quién es este conjunto? S es el conjunto generador, y estos son los inversos de elementos de S, y si tuve la mala suerte de poner en S el elemento neutro, pues lo quito. Nada más me estoy tomando los generadores que son diferentes de la identidad y sus inversos, para definir las aristas. Vamos a ver cómo se traduce esta definición para un ejemplo particular, como el que vimos arriba. Entonces, el ejemplo particular que quiero ver, para discutir la definición, es considerarme a G, G, lo voy a pensar como los números enteros generados por un solo elemento. Entonces, G es igual a Z, y S como conjunto generador va a ser igual al 1. ¿Qué quiere decir esto? Estoy pensando a los enteros como el grupo libre generado por un solo elemento. Bien, entonces vamos a tratar de pintar la gráfica, y vamos a tratar de dibujar, en este caso, de escribir, que ley de el grupo de los enteros generados por el 1. Bien, entonces, pintemos los vértices primero, vamos a pintar los vértices. Entonces, vimos que V por vértices de la gráfica de KLEI, de estos generados por el 1, no juega un papel el conjunto generador, sino que nada más tengo a los enteros. Entonces, vamos a ponerlos aquí. Voy a poner aquí puros puntitos, nada más. Normalmente uno tiene pensado escribir a los enteros. Así es como uno piensa los enteros. Los pueden haber acomodado como ustedes quisieran, pero yo los voy a poner en una línea recta. Y voy a pensar que este es, digamos, el 0, el 1, el 2, perdón. El 3, el 4, y luego por acá tengo el menos 1, menos 2, menos 3, etc. Ahora, la regla me dice, voy a poner una arista entre cualesquiera dos elementos si puedo pasar de uno al otro a través de un elemento del conjunto generador o un inverso de los elementos del conjunto generador. Entonces, en este caso, S unión, S a la menos 1 es 1 y menos 1. Aunque aquí tengo la notación multiplicativa, esto nada más quiere decir la operación del grupo. Entonces, aquí es con respecto a la suma. Entonces, vamos a pensar cuáles son las aristas que tienen a 0 como vértice. Pues van a ser todos los elementos, 0 va a estar unido con todos los elementos que resulten de aplicarle a 0, 1 o menos 1. O sea, sumarle a 0, 1 o menos 1. Entonces, dentro de las aristas que salen de 0 voy a tener esta y luego voy a tener esta otra. Esta es la arista, digamos, como par ordenado 0, 1 y esta es la arista como par ordenado, digo, par no ordenado, 0, menos 1. Aquí es importante notar que aunque yo estoy dibujando la gráfica de Kelly, cuando estoy pensando en la gráfica de Kelly, la estoy pensando realmente como una estructura combinatoria. Lo que yo estoy pintando es la realización geométrica. Pero voy a discutir eso en un ratito. Entonces, por ejemplo, de 1 salen las aristas que van a 2, porque 1 más 1 es 2, y 1 menos 1 es 0. Entonces, si sigo esto, la gráfica de Kelly de los enteros con respecto al conjunto generador 1 es lo que están viendo ustedes aquí. Entonces, esta es esta de acá. Ahora, vamos a cambiar el conjunto generador para que vean cómo la gráfica de Kelly depende del conjunto generador. Entonces, voy a hacer el mismo ejemplo, g igual a z, pero ahora me voy a tomar a los enteros como generados a través de la suma por el conjunto 2 y 3. Y aquí los quiero dejar pensar un ratito, pero esto es muy sencillo. Tienen que pensar por qué todo elemento en los números enteros se puede expresar como una palabra, pensando la multiplicación como la suma, pues, en 2, 3, menos 2 y menos 3. O sea, esto realmente es un conjunto generador de los enteros. Entonces, voy a tratar de hacer ahora la gráfica de Kelly. Los vértices son los mismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Sin embargo, ahora, fíjense que la regla es diferente. O sea, va a cambiar un poquito las aristas. ¿Con quién está conectado 0? La regla de definición me dice, un arista va a tener al 0, si el otro es de la forma 0 más S, donde S viven S y S a la menos 1. Y aquí, S unión S a la menos 1 es igual a 2, 3, menos 2 y menos 3. Entonces, 0 se va a conectar con el 2, se va a conectar con el menos 2, se va a conectar con el 3 y se va a conectar con el menos 3. Entonces, aquí ya vemos un cambio. En esta gráfica, en la que habíamos hecho antes, el 0 tiene grado 2 y aquí el 0 tiene grado 4 como gráfica. Y ahora voy a acabar de pintar el resto de la gráfica para que vean cómo se ve. El 1 se va a conectar si le sumo 2 con el 3, si le resto 2 con el menos 1. Y el 2 se va a conectar con el 4. Y ya estaba conectado con el 0. Y esto se va a ver así, y esto se va a ver así. Y acá pasa más o menos lo mismo. Y el 1 se conecta con el 4, porque 1 más 3 es 4, el 2 con el 5, el 3 con el 6, etc. Y fíjense entonces la forma que toma mi gráfica de que este va así. No, aquí me salté. No, sí, estoy bien. Tengo que saltarme 2. Este va para acá. Este me salto 2. Entonces, se fijan cómo la gráfica de Kaylee, en este caso, aunque es el mismo grupo, el hecho de haber cambiado el conjunto generador, me cambia completamente la gráfica de Kaylee. Entonces, esto es como lo que hemos aprendido de esto. Y es entonces la nota que hay que hacer es que la gráfica de Kaylee de un grupo finitamente presentado depende del conjunto generador. En el caso que les estoy poniendo, bueno, aquí creo que me faltó, aquí me faltó una vista. Vamos a observar de nuevo estas dos gráficas. La gráfica del conjunto de los enteros con respecto al conjunto generador dado por 1 es esta de aquí. Es una gráfica, fíjense que es una gráfica conexa, regular, de grado 2. Y esta también es una gráfica conexa, regular, pero ahora el grado cambió. El grado es 4. De cada vértice salen 4 aristas. Y aunque las dos gráficas no son isomorfas, porque no tienen el mismo grado, voy a decir algo completamente informal, pero que captura una idea que es esencial para la teoría geométrica de grupos. Y es que estas dos gráficas, si las viéramos desde muy lejos, son indistinguibles. Voy a escribir eso. Entonces voy a hacer una pequeña observación, una observación informal, que son muy valiosas en matemáticas, las observaciones informales, porque pues llevan a probar que son ciertas o que son disparate. Y es que la gráfica de Cayley de los enteros con respecto al 1 y la gráfica de Cayley de los enteros con respecto al conjunto generador 2-3, vistas de lejos, vistas desde lejos, son indistinguibles. O si quieren se parece mucho. Bien. Antes de seguir, hay preguntas hasta el momento sobre lo que estoy diciendo. Esto es una idea fundamental, lo de las gráficas de Cayley. Hasta ahora ninguna en el chat. ¿Ninguna en el chat? Muy bien. Ok. Los voy a dejar pensar entonces en la siguiente gráfica de Cayley, un momentito, vamos a ver otro ejemplo que es importante. Es la gráfica de Cayley, ahora voy a poner a Z2 y voy a pensar como conjunto generador 0-1 y 1-0. Entonces, piensa en un momento en esto y mientras yo la voy dibujando. O sea, para dibujarla voy a poner los vértices, voy a ponerlos por aquí. Son los elementos de Z2. y voy a pensar por un momento que el 0 está aquí. Ahora bien, pues el conjunto generador es este, entonces S unión S a la menos 1 pues va a ser el conjunto que contiene al 1-0, 0-1, menos 1-0, 0, menos 1. Y entonces, si quiero ver con quién se conecta el 0 y pienso que este es el punto, perdón, 0-0 y este es el punto 1-0, entonces este se conecta con este. Y aquí estoy pensando, aquí estoy pensando a Z2 como metida dentro de R2 como en sus coordenadas cartesianas. Entonces la gráfica de Kehle se va a ver como algo así. Ahora aquí, déjenme insistir en que estoy pensando cuando hago este dibujo en el objeto geométrico, la realización geométrica de una gráfica. Esto lo hago para la gente que no haya visto teoría de gráficas y no vea cuál es la distinción entre una gráfica y el objeto y la realización geométrica. Se vale decir, profe, no entiendo qué quiere decir. Uno está acostumbrado, si no estudia teoría de gráficas, a pensar en las gráficas como esto, dos vértices y una arista y una arista es como una línea que una de los dos vértices. Pero justo la discusión entra porque dentro de la arista si yo la pinto pues hay una cantidad no numerable de puntos. Cuando digo objeto combinatorio estoy pensando que la arista no es todos los intervalos sino es simplemente una pareja no ordenada de vértices. Entonces esto que pinto es como una es lo que se llama la realización geométrica de la gráfica es cuando realmente pienso las aristas como intervalos. Pero para lo que voy a hacer no, aunque uso los dibujos formalmente no estoy pensando en la realización geométrica. Muy bien. Entonces si no hay preguntas sigo con las propiedades de esta gráfica entonces déjenme las pongo aquí y vamos a hacer un pequeñito lema Ah, creo que ya lo tenía aquí. Entonces Disculpa Ferran. Sí. Me están preguntando algo en el chat. ¿La cantidad de aristas que salen de cada vértice se llama el género de la gráfica? Como pregunta. No, esa sí la puedo responder. Voy justo a eso pero para responder rápidamente el género de una gráfica es otra cosa. Estoy hablando del grado. El grado de uno puede hablar del grado de un vértice. El grado de un vértice es el número de aristas que salen del vértice. Y luego si la gráfica tiene la propiedad de que de cada vértice sale la misma cantidad de aristas entonces decimos que la gráfica es regular y el grado en este caso es el número de aristas que salen. Entonces aquí ya me adelanté. Quería llegar a esto. Las propiedades de la gráfica de Keiley. Entonces va ligado a la pregunta. Gracias por hacer la pregunta. La gráfica de Keiley de un grupo finitamente presentado es una gráfica conexa y es una gráfica regular. Entonces regular quiere decir que todo vértice tiene el mismo grado. Y lo que quiero discutir un momento por eso puse un asterisco es la noción de conexidad. Porque formalmente para hablar de conexidad uno tendría que definir una topología en la gráfica dado que la conexidad se expresa en términos de desconectar cosas con abiertos. Pero déjenme introduzco la noción de qué quiero decir yo con que una gráfica sea conexa. Entonces para eso voy a introducir la noción de camino. Y entonces bueno pues me voy a tomar una gráfica general una gráfica gamma. ¿Otra pregunta? Sí este si puedes repetir a qué te referías con el grado del vértice. Ah claro. mismo grado. Entonces lo voy a poner aquí. Si B es un vértice de una gráfica gamma el grado del vértice es igual a la cantidad de aristas de la forma la cantidad el número de aristas de gamma que contienen a B. Entonces por ejemplo déjenme regreso a los dibujitos que había hecho antes por ejemplo aquí si yo me fijo en este dibujo en el 2 ¿cuántas aristas van a salir del 2? Pues 2 en el 3 pues 2 en el 4 no dibujé pero 2 ¿por qué 2? porque 2 es la cardinalidad de este conjunto del conjunto S hacia la menos 1 que es el que me define los aristas de la gráfica de Cayley fíjense que cuando yo defino la gráfica de Cayley voy a repetir esto en la prueba si yo me fijo en un elemento G ¿cuántas aristas van a tener a G? Pues todas las que sean de la forma G coma G por S donde S está en S unión S a la menos 1 entonces ¿cuántas aristas van a tener a G? Pues tantas como a priori tenga elementos S unión S a la menos 1 entonces en este ejemplo todos los vértices tienen grado 2 en este ejemplo que puse acá abajo si yo me fijo en un vértice la cantidad de aristas que tienen ese vértice siempre es 4 porque S unión S a la menos 1 es 4 entonces espero que quede clara la noción de grados el número de aristas el grado de un vértice el número de aristas que contienen ese vértice bien entonces en una gráfica regular todos los vértices tienen el mismo grado y voy a demostrar este lema pero antes tengo que decir que quiere decir que sea conexo y para eso necesitamos introducir la noción de camino entonces un camino en una gráfica dada por vértices de aristas es simplemente una sucesión de vértices B0 B1 hasta Bn estoy permitiendo que n sea menor igual que infinito y lo único que pido es que haya una arista entre bj y aquí lo escribí mal bj más 1 o sea que esto sea una arista bj bj más 1 sea una arista para todo j mayor igual que 0 si el camino es finito decimos que o sea si n es finito decimos que el camino conecta a B0 con Bn entonces si tuviéramos que hacer en dibujos esta definición lo que quiere decir es bueno ustedes tienen un conjunto por ahí de vértices vamos a poner que n es igual a 5 entonces un camino es simplemente una sucesión de vértices B0 hasta Bn y yo lo que pido es que haya siempre una arista entre bj y bj más 1 o sea de aquí hay una arista de aquí hay una arista de acá hay una arista obviamente me faltó b4 de acá hay una arista y de acá hay otra arista este es el dibujo pero acuérdense estoy pensando en el objeto combinatorio y entonces vamos a decir que 100 es menor finito menor que infinito es decir el camino es de longitud finita b0 está conectado por el camino con b5 y entonces esto lo que me permite es decir que una gráfica me pongo esto bien cuando una gráfica es conexa entonces una gráfica que está dada por vértices y aristas es conexa si todo par de puntos todo par de vértices perdón si todo par de vértices están conectados por un camino y en ese sentido voy a hablar de conexidad para las gráficas de Keiley te voy a decir que una gráfica de Keiley es conexa si puedo conectar cualquier par de vértices a través de un camino entonces ahora vamos a argumentar porque la gráfica de Keiley es conexa y es regular entonces voy a poner aquí rapidín la demostración del lema la demostración del lema pues tiene dos partes la primera es la conexidad entonces vamos a discutir la conexidad entonces la conexidad se sigue del hecho que puedo conectar cualquier vértice cualquier vértice g elemento de g acuérdense que los vértices son los elementos del grupo con el elemento neutro y esto sucede pues como el grupo g es finitamente generado entonces yo puedo escribir a g como s1 por s2 por pa 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 por sn con si elementos del conjunto generador unión los inversos y esto esta es esta es este justo la expresión que me va a decir cómo conectar esta es la expresión importante aquí es donde está la información que contiene la conexidad cuando ustedes escriben esto en términos de la gráfica que están diciendo ah pues en la gráfica de Kelly ustedes pueden pensar digamos que aquí tienen voy a pintar aquí la gráfica de Kelly de g con respecto al conjunto generador s entonces si yo la pinto digamos aquí yo tengo a la identidad y luego digamos que por aquí tengo al elemento s1 ahora una observación que es importante es que s1 es igual a el elemento neutro por s1 y por tanto esto va a ser una arista siempre hay una arista de e a cualquier elemento del conjunto generador y luego por acá puedo poner yo el elemento s1 por s2 ahora s2 está dentro de los elementos de s unión s a la menos una entonces por acá hay otra arista y luego así me puedo ir y aquí puedo poner s2 por s3 y así y así se siguen hasta que llegan a s1 por s2 por bla 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 por hasta s n-1 que se conecta con g que es igual a s1 s2 hasta s ahí está ahí está el camino que conecta entonces como cualquier elemento se puede conectar a la identidad su gráfica va a ser conexa porque pueden encontrar un camino que una cualquier para otro de elementos digamos si tienen ahora por acá un h otro elemento del grupo pues piensan de nuevo en el camino que lo une con la identidad y la concatenación de estos caminos les da justo el camino que querían perdón un momentito me preguntan si podemos afirmar que el grado de la gráfica es igual a la cardinalidad de s unión s inverso casi 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 hay que quitar la identidad en el dado caso de que la hayas puesto como dentro del conjunto generador es una de esas formalidades que yo siento es este es correcta pero eso es una tontería porque se vale poner a la identidad en el conjunto generador hay gente que dice no quítala cuando diga conjunto generador no está la identidad ahí vamos a hacer eso para no andar perdiendo el tiempo en discusiones vacías este de ahora en adelante vamos a suponer espero que esto no cause problemas formales bueno no sé si cause problemas formales entonces déjenme déjenme le respondo a la persona que hizo la pregunta la respuesta es yo diría que la respuesta es sí excepto que hay que quitar el elemento identidad entonces voy a expresar la respuesta ahorita entonces como una observación y la observación es que para todo g en g que es igual al conjunto de vértices de la gráfica de kelly de g con respecto a s el grado del vértice g pensado como vértice es igual a la cardinalidad del conjunto s unión s a la menos uno y hay que quitar no estamos si tuviéramos la identidad quitamos la n porque sí porque justo cuando definimos gráfica de kelly acuérdense acá arriba tengo esta condición de que dos elementos definen una arista si 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 son de la forma g g por s donde s está en s unión s a la menos uno menos la identidad y entonces esta observación es la que les es este es como la la observación que hace demostrar que que la gráfica es regular esto lo que esto de aquí no depende no depende de g y entonces por lo tanto se concluye que este la gráfica de kelly de g s es regular y de hecho tenemos más información respondiendo a la pregunta es regular de grado la cardinalidad de s unión s a la menos uno privado del elemento neutro muy bien espero haber respondido a sus preguntas hay más preguntas por el momento no en el chat no en el chat muy bien ok a ver entonces ahora sí vamos a hacer ejemplos de más ejemplos de gráficas de kelly antes de darles una estructura de espacio métrico entonces quiero hacer la discusión sobre las gráficas de los grupos libres entonces vamos a considerar ahora voy a dibujar este es otro ejemplo que es importante voy a pensar en el grupo libre generado por los elementos AB este es el conjunto generador o sea estoy dando un conjunto generador sin relaciones está libremente generado por A y B o sea como pienso al grupo F2 F2 son todas las palabras en A y B formalmente palabras reducidas es decir los elementos de aquí son elementos los elementos de F2 son palabras de la forma AB a la menos 1 BA cuadrada B al cubo bueno aquí no debería poner una B sino A a la menos 7 etc o sea son palabras en A y B con letras en AB A a la menos 1 B a la menos 1 a ciertas potencias no estamos considerando por ejemplo si yo escribiera AB A a la menos 1 AB eso es lo que se llama una palabra no reducida entonces realmente uno no piensa en estas palabras sino que piensa que esto es la misma palabra que AB A AB cuadrada ab cuadrada en el libro de Clara Law hay una discusión más formal sobre lo que son los grupos libres libremente generados por si nunca habían visto esto antes y espero que para este momento del curso ya se den cuenta que aunque el curso se llamaba espacios métricos de curvatura negativa en el fondo pues es un curso en teoría geométrica de grupos y tenemos que saber bastante de grupos para poder este para poder seguirlo bueno no hay que saber bastante hay que saber un poco bien vamos a hacer la gráfica de esto es el grupo libre no hay relaciones en dos generadores entonces voy a pintar voy a pintar primero el elemento neutro y luego voy a empezar a pintar este otros elementos voy a poner aquí el elemento neutro y voy a poner aquí por ejemplo el elemento A aquí el elemento B aquí el elemento A a la menos 1 y acá el elemento B a la menos 1 entonces como A es igual a A por E de aquí hay una arista aquí hay otra arista y aquí hay otra arista y acá hay otra arista ahora de A van a salir aristas a los elementos A cuadrada A por B A por B a la menos 1 de B va a salir una arista a B cuadrada y luego una arista a B cuadrada por A una arista a B cuadrada por A a la menos 1 no, ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? disculpen, se me va a la onda aquí está B A por acá viene la arista de A a la menos 1 y B por B a la menos 1 pues es E y entonces los dejo pensar un rato pero la gráfica de Kelly de este grupo como no tengo relaciones pues se va a hacer una gráfica infinita y mi dibujo es pésimo obviamente pero creo que la intuición lo que nos está diciendo cuando estoy haciendo este dibujo es que como no hay relaciones o sea no hay una palabra que que se vuelva trivial la gráfica de Kelly en este caso la gráfica de Kelly de F2 con respecto a A a B es un árbol es un árbol un árbol es una gráfica que no tiene ciclos es un árbol de grado 4 un árbol regular de grado 4 y aquí mi dibujo es pésimo lo siento hay dibujos mucho más bonitos en el en el libro de Cláralo y aquí igual ya vieron esto antes pero si no lo han visto aquí hay algo para pensar y es bueno qué es un ciclo déjame escribo esto mejor y qué representan los ciclos en una gráfica de Kelly o sea un ciclo en una gráfica lo puedo definir formalmente pero es básicamente una subgráfica que tiene esta forma es algo que se ve así o sea es una serie de vértices que están unidos consecutivamente por aristas y eventualmente se cierre y aquí la meta pregunta que uno se tiene que hacer y tratar de pensar es qué representa qué representa un ciclo de la gráfica de K-Lay de G por S de la gráfica de K-Lay de un grupo entonces vamos a volver a uno de los ejemplos que había hecho antes donde sí había ciclos por ejemplo este de aquí la gráfica de K-Lay de los de Z al cuadrado Z cruz Z con respecto a este conjunto generador voy a pintar un ciclo este ciclo es digamos este de aquí aquí claramente hay un ciclo y nada más para para fijar un poco más clara las ideas aunque esto le llamé el conjunto generador uno cero y cero uno déjenme le llamo a este A y a este B y uso la notación multiplicativa entonces este ciclo qué representa bueno es el ciclo con el vértice A no perdón este es el vértice identidad este es el vértice A a A luego le sumo B pero lo quiero escribir como A por B y luego acá este es A B acá voy a A B A a la menos 1 y luego regreso y para ir de acá a acá tengo que multiplicar por A entonces este ciclo que tengo aquí lo voy a poner aquí este ciclo me dice que A B A a la menos 1 B tiene que ser igual a la identidad o sea un ciclo en otras palabras un ciclo de la gráfica de Kehley de GS representa una relación representa una relación slash una palabra trivial una palabra que como esta A B A a la menos 1 B a la menos 1 que a priori no sabíamos que era trivial pero a la hora que la vemos como un ciclo es trivial entonces en ese sentido en el grupo libre un ciclo en la gráfica de Kehley este representa una palabra trivial entonces representa una palabra Ferran si te hacen la corrección de que por ahí debe de haber un B una B inversa A B A inverso B inverso aquí cuando lo hice probablemente A B A inverso B inverso no sé si ahí o en el dibujo así de repente me salió la pregunta pero no vi bien hacia qué se referían bueno aquí yo lo único que quería decir es que E o sea moverme la gráfica de Kehley X multiplico por A multiplico por B multiplico por A a la menos 1 y para regresar este E sería A B A a la menos 1 B a la menos 1 esto sí estoy seguro no sé si respondió la pregunta sí que ya justo lo acababas de cambiar ah ok bien va entonces un ciclo representa una palabra trivial es decir una palabra que se va o una relación digamos quizá no sea una relación de las que ustedes ya se prescribieron antes pero es una cosa que cuando escriben la palabra les tiene que dar la identidad esto lo puedo pensar de alguna manera como una relación entonces en ese sentido esto que estoy diciendo lo que me dice esta es la manera digamos de probar esto implica que implica lo siguiente implica que la gráfica de Kehley de F2 con respecto al conjunto generador A B no tiene ciclos porque es un grupo libre y en los grupos libres no hay palabras este triviales o sea si hay una palabra trivial es porque era reducida y realmente no estaba ahí no tiene ciclos y esto lo que estoy tratando de hacer es justificar de que la gráfica de Kehley de F2 con respecto a A B es un árbol entonces este es un ejemplo muy importante y de hecho esto es un hecho general en general déjenme demuestro rápidamente el siguiente lema que es un lema importante y es que este si F es un grupo libre libremente generado por un conjunto S libremente generado les pido lo consulten a los que no lo hayan visto en el libro declaralo pero digamos podemos pensar que no hay ninguna relación dentro de los elementos de S o con elementos de S y S inverso entonces en este caso la gráfica de Kehley de F con respecto al conjunto generador S es un árbol aquí lo que estoy tratando de transmitir es que el objeto la gráfica las gráficas atrás de los grupos libres pues son árboles entonces ¿cómo se demuestra esto? vamos a hacer la demostración demostración la demostración es muy sencilla supongamos que no supongamos que no entonces supongamos que no es un árbol entonces un árbol es una gráfica sin ciclos suponer que no es un árbol es suponer que hay un ciclo entonces supongamos que digamos G0 G1 como conjunto de vértices hasta Gn menos 1 es un ciclo es un ciclo de longitud vamos a pensar N mayor o igual que 3 entonces voy a hacer mi dibujín lo que estoy pensando cuando hago la realización geométrica es que aquí tengo G0 aquí tengo G1 por acá tengo G2 por acá tengo G3 y así me sigo hasta Gn a la menos 1 y todos estos son aristas entonces como son aristas o sea como es un ciclo o sea decir que es un ciclo quiere decir que hay una arista entre G0 y G1 de G1 a G2 de G2 a G3 de G3 a G4 entonces como hay aristas de G1 a G1 de manera cíclica entonces nosotros tenemos las siguientes igualdades pues sabemos que bueno las siguientes ecuaciones G0 tiene que ser igual a G1 por un cierto S1 G2 tiene que ser igual a G1 por un cierto S2 GJ en general GJ más 1 tiene que ser igual a GJ por un cierto SJ más 1 y aquí estoy pensando que J está entre 0 y este N-2 y simplemente voy a escribir el último como que este no aquí me equivoqué perdón G1 tiene que ser igual a G0 y finalmente G0 tiene que ser igual a Gn-1 por un cierto S1 ¿por qué? porque pues si hay una arista entre G0 y G1 por definición de gráfica de Cayley tiene que haber un elemento SI dentro de S unión S a la menos 1 menos la identidad que me permita dibujar esta arista entonces estoy escribiendo simplemente el hecho de que hay aristas etcétera esto es G1 por S2 G2 por S3 etcétera muy bien entonces esto es claro de la definición de aristas y ahora simplemente lo que hago es despejar las S entonces lo que tengo es que S1 es igual a G1 por G0 a la menos 1 S2 es igual a G2 por G1 a la menos 1 y si así me sigo SJ más 1 es igual a GJ por GJ más 1 a la menos no aquí me equivoqué de nuevo disculpen GJ más 1 por GJ a la menos 1 y este SN es igual a G estoy multiplicando por donde estoy multiplicando por la derecha bien entonces clávense un poquito en estas maneras de expresar a las S porque de aquí es donde vamos a sacar una contradicción o sea queremos probar que es un árbol vamos a suponer que no lo es y llegamos a una contradicción entonces de esto digamos dejando correr el lápiz ahora lo único que tengo que ver es cuánto vale SN por SN menos 1 por SN menos 2 por hasta S2 por S1 ah pues las escribo y esto es G0 por GN menos 1 a la menos 1 y luego aquí es donde empieza lo interesante SN menos 1 aquí me va a aparecer GN menos 1 por GN menos 2 a la menos 1 y así me voy a seguir hasta S2 que es G2 por G1 a la menos 1 por S1 que es G1 por G0 a la menos 1 y fíjense que todos se cancelan este se cancela con este este con el que sigue este se había cancelado con otro este con este y este último se cancela con este primero entonces todo esto me queda igual a E igual a la identidad pero esto es una contradicción pero esto es una contradicción pues no puede haber relaciones este en no puede haber relaciones de esta forma o sea es sí es una contradicción simplemente o sea no puedo tener una relación no puedo tener una cosa de la forma S por S n menos 1 por S n menos 2 la ola igual a E y entonces la gráfica de que le asociada al grupo libre me queda un árbol ¿hay preguntas sobre la prueba? ¿observaciones? ninguna en el chat hasta ahora ninguna en el chat hasta ahora muy bien ok bueno déjenme yo les hago una pregunta por el momento a ver entonces les voy a hacer una pregunta a ver qué tanto está quedando de lo que estoy diciendo es el converso cierto el converso del lema es decir supongamos es decir como lo voy a poner aquí es decir supongamos que la gráfica de K-Lay de un grupo finitamente presentado es un árbol implica esto que G es libremente generado por S o si quieren implica esto que G es libre los voy a dejar pensar unos minutos y a ver pueden mandar en el chat lo que ustedes piensen se vale decir lo que les parezca que es lo que les parezca Hay alguien que dice que yo creo que no. Ok, muy bien. Ese alguien tiene razón, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Tendría que darme un contraejemplo. Les voy a dar una pista, la respuesta es más sencilla de lo que uno cree. Les voy a dar otra pista. Una pista. Pista. Si G es libre, entonces G es infinito. Todo el grupo libre es... Si G es libre, no trivial, obviamente. Diferente de... No quiero discutir ahorita, eso me están grabando. Pues tienen un grupo libre. Y bueno... Estoy pensando, es un árbol... No digo más, piensen un ratito. Gracias. 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 ¿Quién me dijo que creía que no? Me dice, cree que no, pero no se le ocurre el ejemplo concreto. Hay alguien que me dice que cree que el grupo decline, pero no sabe. Y hay alguien que me dice, pues un contraejemplo podría ser considerar la gráfica de un grupo de dos elementos. Sí, ahí está. Bravo, parece alguien. Entonces vamos a hacer, la segunda pista que yo les iba a dar, Raza, es este, la segunda, esta es la pista uno y la pista dos es que hay árboles finitos. Entonces, con estas dos pistas basta encontrar a un grupo cuyo, cuya gráfica de Keyless sea un árbol finito. Entonces, lo voy a poner aquí, este, la respuesta, aunque me queda muy pequeño en el pie de página, pero la pongo aquí. La respuesta es, ¿es el converso cierto? No. ¿Por qué? Porque podemos considerar la gráfica de Keyless, ¿de quién? Del grupo finito Z2, módulo 2Z, es un grupo en dos elementos, generado por el 1. ¿Cómo es la gráfica de Keyless? Pues es un grupo en dos elementos, tiene el elemento neutro que es el 0, el 1, y hay una solarista que es este. El 1 es su propio inverso. Esto es un árbol, porque no tiene ciclos. Bien. Entonces, en la media hora que me queda, voy a hacer ahora sí algo muy padre, que es hacer del grupo un espaciométrico. Entonces, lo pongo aquí. Y lo que me toca ahorita hacer es, bueno, ¿cómo hacemos de un grupo un espaciométrico? Se va a traducir en, ¿cómo hacemos de la gráfica de Keyless un espaciométrico? La idea es, ustedes tienen su grupo finitamente presentado, construimos esta gráfica, y la idea es ahora, de esa gráfica, hacer un espaciométrico. Entonces, para dar respuesta a esto, voy a volver a usar la noción de camino. Bueno, entonces, déjenme introduzco dos definiciones, pero les paso primero la idea. La idea de fondo es, la idea, la idea es muy sencilla. Declaro, declaramos que cada arista tiene longitud 1. Entonces, la voy a enmarcar, espero que esto les diga algo, pero formalmente, pues quiero hacer las cosas bien. Va, entonces, formalmente lo que voy a hacer es, es rápido, lo primero es definir una métrica en general, entonces, para cualquier gráfica. Entonces, vamos a hacer la primera definición. Entonces, me voy a tomar gamma, una gráfica con conjunto de vértices E, V y aristas E, con hexa, en el sentido que definí antes. Entonces, una gráfica con hexa, y, este, definimos la siguiente función. Entonces, voy a definir una función D, que va a ir V, de los vértices en los vértices, A, los reales positivos unión al cero. Pero, ¿qué va a ser mi distancia? Mi función distancia. Quiero hacer de esto un espacio métrico, les tengo que dar una distancia. Entonces, a una pareja de vértices B, W, ¿qué le voy a asociar? Le voy a asociar el mínimo, el mínimo natural. No quiero escribir esto, quiero escribir el mínimo entero, no negativo, tal que existe un camino de longitud N, que conecta a B con W. Entonces, la enunciada que quiero poner aquí es, si me tomo una gráfica con hexa, entonces, esto define una métrica, entre paréntesis, en el sentido de espacios métricos, slash, este, una distancia, en V. En el conjunto de vértices. Y le llamamos La métrica de, la métrica en V asociada a la gráfica gamma. Lo que les dejo a ustedes para pensar, porque esto no es difícil, es ver por qué esto es una métrica. Y si no saben lo que es una métrica en espacios métricos, este, pues, sí, es hora de que ahorita si pueden, se metan a la Wikipedia y lo revisen, porque bueno, es un curso sobre espacios métricos de curvatura negativa. Entonces, pero la idea es que es una distancia, es una función que, la distancia de un punto del mismo cero es simétrica, hay una desigualdad del triángulo, etcétera. Les dejo verificar que esto realmente es una métrica. Y vamos a ver cómo se ve en las gráficas que nosotros vimos, ya. Por ejemplo, en el árbol que vi hace un ratito, si yo quisiera calcular la distancia entre, digamos, el vértice A a la menos uno y la distancia entre, vamos a decir, este de aquí, que sería A, B, este sería A, B, A. Entonces, tengo que fijarme en todos los caminos que van de A a la menos uno a este. Bueno, en el árbol es fácil, porque el camino sería este, este, este y este. Y entonces tengo que ver la longitud de ese camino, y la longitud de ese camino es cuatro. ¿Verdad? Sí. Surgió una duda de por qué la función D está bien definida, en el sentido de que el mínimo exista. Porque lo estoy tomando en los números naturales. Este, el, en realidad aquí, aunque lo puse en R positivo, aquí quizá, fíjense lo que estoy haciendo. Me estoy considerando, si ustedes se agarran, buena pregunta. La respuesta es porque cualquier subconjunto de los enteros acotado por abajo tiene un mínimo. De hecho, aquí puse R más, pero en lugar de R más, como me estoy considerando elementos en Z, en los enteros positivos unión al cero, aquí pude haber cambiado esto por Z, los enteros mayores o iguales que C. Entonces, hay un mínimo por eso. ¿Respondí a la pregunta? Me surgió, no, surgió otra. Bueno, el que hizo la primera dice que sí, que sí la respondiste. Y surgió otra pregunta. ¿Existen vértices a una distancia cero? Estamos considerando que existen caminos entre dos vértices. Decir que están a distancia cero sería considerar el elemento neutro como arista. Ajá. ¿Qué implicaría que hubiera un vértice, dos vértices a distancia cero? La respuesta es no, no hay parejas de vértices que estén a distancia cero. Para eso, sí, no. No, no hay, no, 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 o sea, lo que yo quiero, lo voy a poner aquí como observación, o sea, es este, si yo estoy, si yo me tomo v diferente de w. Ah, ok. No, tienes razón, tienes razón. Estoy diciendo, estoy diciendo, estoy diciendo un montón de tonterías. Déjame pienso un momento. Un segundo. A ver, quizá, este... Algo que podrías ver sería que si tienes dos vértices bw que están a distancia cero, significa que por definición, y como es un mínimo, existe un camino de longitud cero que conecta b a w. Sí, y tienen que ser ahí la distancia, tienen que ser iguales. Sí, porque los caminos de longitud cero es quédate quieto. Ajá. Lo que se estaba pensando era más bien que aquí, cuando dije gráfica, lo quise hacer todo en general, y no estoy diciendo qué pasa si tengo, por ejemplo, en una... O sea, estoy afirmando que es una métrica, pero por ejemplo, yo podría tener b y podría tener esto. Podría tener un lazo. Sigue siendo un camino de longitud uno. Eso sería un camino de longitud uno, y entonces la distancia de b a b sería igual a uno en este caso. ¿Sigues teniendo el camino constante? Sigo teniendo el camino constante también. Entonces no hay problema. De hecho, no hay ningún problema en ver que esto es una métrica. Entonces, este... Déjame lo pongo así como una serie de observaciones. La primera es justo lo que estaba diciendo Jesús, y es que... Si la distancia entre dos caminos es cero, esto lo que me implica es que hay un camino de longitud cero, es decir, un camino constante de b a w, y entonces esto lo que me implica es que b es igual a w. Entonces, en ese sentido, pues sí. En ese sentido, en esa parte de la métrica está bien definida. Y lo segundo es que no pasa nada, no hay problema si gamma tiene lazos. Y lo segundo es que no hay un camino constante. Pues... Estoy considerando también... Los caminos... Constantes como caminos. ¿Hay más preguntas sobre la función distancia? Quizá la parte que no voy a hacer, pero quiero que ustedes piensen, es la desigualdad del triángulo. Pero quiero ver si hay más preguntas. No hay más preguntas en el chat hasta ahora. Muy bien. A ver. Aquí lo que yo estoy tratando de usar es una métrica... Pues definir una distancia dentro de cualquier gráfica para entonces definir una distancia para mi grupo. Entonces déjenme pongo ahora la definición en la que quiero hacer uso. Entonces... Definición. Y entonces me voy a tomar C, C a G. Un grupo, como siempre, finitamente presentado, generado por S. Entonces voy a definir... Voy a definir una métrica ahí, que de hecho es la métrica que le corresponde a la gráfica de Keiley con respecto... Pensándola como espacio métrico. Entonces... Voy a poner la métrica de la palabra y espero que este sea el buen término en español. la métrica es... Y... La gráfica de Keiley... de G con respecto a S. Justo hace un momento, definí lo que es la métrica en el conjunto de vértices, la métrica en el conjunto de vértices asociada a la gráfica. O sea, el conjunto de vértices es un conjunto abstracto, y la métrica que estoy definiendo, pues depende de cómo son los caminos entre los vértices. Por eso le llamo la métrica con respecto a la gráfica. Y aquí lo que digo es, puedo definir una métrica, que le estoy llamando la métrica de la palabra, en G, que es conjunto de vértices, G es el conjunto de vértices de la gráfica de Cayley, con respecto al conjunto generador, como la métrica en G asociada a la gráfica de Cayley. Aquí es muy importante subrayar con respecto a S. Ahora, es decir, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuál es esta métrica? O sea, puedo haber acabado ahí y que ustedes hagan la chamba, pero déjenme decirles cuál es. ¿Cuál es la distancia entre dos elementos de mi grupo, compensados como vértices? Y déjenme enfatizar que la distancia depende del conjunto generador. Entonces, esto, por cómo defino la métrica arriba, la métrica de un conjunto de vértices con respecto a la gráfica, esto es el mínimo con respecto a lo siguiente. Es el mínimo entero no negativo, tal que existen S1 hasta SN, elementos de S unión S a la menos 1, tal que puedo expresar a G a la menos 1 por H como S1 por S. Vamos a pensar un momento en términos de la gráfica. ¿Cómo puedo pensar esto? Aquí acabo la definición, aquí acabo la definición, al final la enmarco para que quede bien enmarcada. Entonces, en dibujos, ¿qué es esta métrica? ¿Por qué le llamamos la métrica de la palabra? En dibujos, lo que yo tengo es, voy a tener un elemento G y luego voy a tener yo un elemento H. Voy a pensar en un camino que los una. ¿Cómo son los caminos que los unen? En la gráfica de Keile, se ve como un bicho así. Ahí hay un camino que los une. Ahora, ¿cómo son los vértices de este camino? Bueno, si esto es un arista, es porque este vértice es de la forma G por S1, con S1 dentro de mi conjunto S unión S a la menos 1, menos la identidad. Si este es un arista, es porque para ir de aquí a acá, yo tengo que multiplicar a G S a la menos 1 por otro G S2. Perdón, tengo que multiplicar a G S1 por un S2. Y este de acá sería G S1 S2 por S3. Y si el camino llega a H, es porque aquí yo tengo G por S1 S2 pa 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 hasta S n menos 1. Y luego cuando llego a H, es porque H tiene que ser igual a G por S S2 pa 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 hasta S n. Entonces, medir la longitud del camino que va de G a H es medir justo cuántos elementos del conjunto generador S unión S1, S a la menos 1, necesito para pasar de G a H. Y entonces el mínimo camino va a ser la mínima cantidad que yo necesite para poder expresar a G a la menos 1 por H. Aquí nada más pasé G a la menos 1 por H. Aquí nada más pasé G a la menos 1 por H. Es un poco una métrica natural para la gráfica de Cayce. Y bueno, por eso vamos a decir, entonces, la distancia de E a G, esto vamos a decir que esto es la longitud de la palabra, para la longitud de G. La longitud de G con respecto a el conjunto generador S. Aquí quiero enfatizar que esta métrica depende muchísimo, muchísimo del conjunto generador S. Y entonces vamos a terminar un poco ahorita la clase discutiendo cómo se ve esta métrica para los dos ejemplos que ya vimos con los enteros. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer de nuevo la gráfica de Cayley de los enteros con respecto al conjunto generador 1. La vuelvo a hacer nada más. Bueno, déjame ver si la puedo copiar. Se las traigo. Es esta de aquí. Vamos a copiarla. La copiamos. Y luego, acá la voy a poner. A ver, aquí quedó. Bueno, ahí me traje unas basurillas. Déjenme las borro. Ah, bórrate basura. Borro esta parte. Aquí está la gráfica de Cayley de este con respecto a 1. Y ahora déjenme, me traigo la gráfica de Cayley del otro y vamos a compararlas como espacios métricos. A ver cómo son. Copio esta. La copio. Y ahora me la traigo para acá y la pego. Ahí está. Saliendo con un poco de basura. Y aquí esta es... No me pongo bien las cosas para que quede bien. Aquí estoy poniendo la gráfica de Cayley de los enteros con respecto al 1. Y acá estoy poniendo la gráfica de Cayley de los enteros con respecto al conjunto generador 2.3. Entonces, como espacios métricos, este de aquí, por ejemplo, aquí la distancia con respecto al conjunto generador 1 que hay entre 0 y cualquier número enteno, N, pues es N. Para todo N en Z. Bueno, valor absoluto de N. Entonces, yo me agarro cualquier punto, digamos 3, ¿cuál es la longitud del mínimo camino que hay en 3? Entre 0 y 3. Ah, pues, pues nada más hay un camino, de hecho, es este, tiene longitud 3. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la distancia en esta gráfica con respecto al conjunto generador 2.3 entre 0 y 3, por ejemplo? Entre este vértice de aquí y este vértice de aquí. A ver, viendo eso, díganme en el chat, ¿cuál es la distancia entre estos dos? Empiezan a decir en el chat que 1. Exactamente, es 1. Fíjense, ¿por qué? Porque tengo este camino de longitud 1. Entonces ya está raro, ¿no? Porque la distancia en estos dos casos, aquí la distancia con respecto al conjunto generador 1 entre 0 y 3, pues es 3, pero aquí es 1. Entonces, ¿qué puedo concluir de esto? Que es como con lo que quiero terminar la clase de hoy. la conclusión de esta observación bastante sencilla. La conclusión es que la gráfica de Keighley de Z con respecto a 1 con la distancia con respecto al conjunto generador 1 y la gráfica de Keighley de los enteros con respecto al conjunto generador 2-3 con esta distancia, bueno, que es la distancia correspondiente, ¿no? No voy a poner otra. Estos dos son espacios métricos que no son isométricos. Entonces, déjenme, déjenme discuto esto un poquito y con esto terminamos esta lección. ¿Qué quiero decir con que no son isométricos? Esto lo voy a recordar de todas maneras mañana con un poquito más de tiempo. Entonces, este, un recordatorio muy rápido es que si yo tengo vamos a decir x dx y y dy cualesquiera dos espacios métricos, entonces vamos a decir que decimos que son isométricos si existe ah, aquí me equivoqué, disculpen. disculpen. Formalmente aquí tuve que haber puesto z. Déjame, termino esta frase y comento. Son isométricos si existe voy a, a ver. ¿Verdad? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Ajá. Me preguntan ¿qué sucede con la topología de estos espacios métricos? ¿Tiene particularidades? No. Todos estos espacios métricos son discretos. ¿Cuál es el espacio métricos? El espacio métrico es este, es el grupo pensado como conjunto de vértices. Entonces, como conjunto, pues eso nada más los, este, los elementos del grupo son los vértices, un montón de puntitos. espacios métricos. Y si te tomas la bola centrada en un vértice de radio un medio, pues va a ser solamente ese vértice. Entonces, como espacios métricos, todos son espacios métricos discretos. Conjunto discreto de puntos, no hay, no hay mucha topología ahí. Ahorita comento un poquito más al respecto. Pero déjame, nada más les recuerdo que si dos espacios métricos, tenemos dos espacios métricos, decimos que son esométricos y existe una biyección F que va de X a Y. Esta es una definición no tan precisa, mañana doy una definición más precisa, una biyección tal que la distancia en X entre cualesquiera dos puntos es igual a la distancia de sus imágenes en Y. Entonces, volviendo acá atrás, yo pinté las gráficas de Cayley pero yo cuando estoy definiendo la función distancia, la función distancia está definida en los vértices y los vértices son los elementos del grupo. Entonces, lo que yo estoy tratando de comunicar aquí es que vamos a hacer, hacemos de la gráfica de Cayley realmente un espacio métrico pero lo que hay que pensar es que el que son los elementos del espacio métrico son los vértices de la gráfica de Cayley que es el grupo. Entonces, estamos haciendo del grupo un espacio métrico. Déjame lo comento aquí. Lo voy a poner aquí como comentario o como comentario es que estamos haciendo de G con las definiciones arriba un espacio métrico. y aquí hay una fuente de confusión cuando uno hace estos dibujos porque uno pinta las aristas pero las aristas realmente formalmente no están ahí las aristas son parejas ordenadas. Entonces, relacionado a la pregunta que me estaban haciendo hace un ratito formalmente yo tendría que poner a Z y este es el grupo son un montón de puntos. Cuando yo considero la distancia con respecto al conjunto generador uno en Z estoy pensando justamente en que tengo el conjunto de aristas que dibujé aquí pero formalmente el espacio métrico son estos puntos y digamos si yo me agarro el cero y pienso en la bola centrada en cero con radio en medio ¿cuál es el conjunto de vértices que están a distancia de un medio de cero? Simplemente el cero porque todos los demás están a distancia de lo más uno entonces esto es simplemente el cero entonces aquí lo que yo quiero decir es que Z con la distancia con respecto a uno es discreto y de hecho lo mismo sucede lo mismo sucede con Z con la distancia de hecho con cualquier distancia que ustedes se venda con respecto a un conjunto generador entonces lo voy a poner aquí estamos haciendo de G con la definición arriba un espacio métrico discreto discreto quiere decir que pues en realidad un conjunto no es un conjunto de puntos y creo que saben todo lo que quiero decir cuando digo que es discreto la topología no es importante ahorita aquí me piden que si puedes volver a poner el recordatorio si dos espacios son isométricos si yo puedo encontrar una función una biyección entre ellos que no me distorsione las distancias es decir que me manda dos puntos a una que está a distancia D en dos puntos que van a distancia D o sea F le estoy llamando F es lo que se llama una isometría y mañana voy a ver con calma lo que son las isometrías y entonces con para hacer un resumen de lo que hicimos vimos hoy vimos que a todo grupo finitamente presentado yo le puedo asociar una gráfica que es la gráfica de Cayley esta gráfica depende del conjunto generador y de esta gráfica puedo hacer un espacio métrico con la métrica de la palabra la métrica de la palabra depende también del conjunto generador y si cambio de conjunto generador voy a obtener espacios que no son isométricos estos son como malas noticias porque a mí me gustaría asociarle a un grupo como de una buena manera un único espacio métrico y ahora me está saliendo con que las asociaciones al grupo le puedo asociar diferentes espacios métricos dependiendo del conjunto generador y lo peor es que estos espacios métricos a veces no resultan isométricos en la teoría de espacios métricos uno clasifica los espacios métricos por isometrías básicamente dice uno que dos espacios métricos son equivalentes si existe una biyección que preserva distancias entre ellos y entonces esto lo que va a hacer es motivar a que pues si queremos hacer realmente una teoría un poquito más interesante tenemos que ampliar nuestro criterio sobre equivalencia entre espacios métricos y ese va a ser el contenido de la clase de mañana vamos a ver que bueno los espacios los grupos con estas distancias no son isométricos pero van a ser equivalentes si yo relajo un poquito la noción de isometría en lo que se llama una equivalencia a bilipchitz o una cuasi isometría y vamos a entender entonces a los grupos ya como espacios métricos no módulo isometría sino módulo cuasi isometría y luego vamos a introducir la noción de hiperbolicidad y ver que pues es un invariante de cuasi isometría y por tanto podemos hablar de grupos hiperbólicos voy a recordar la última parte de esto la próxima la próxima sesión la sesión de mañana y hoy en la tarde pues vamos a ver ejercicios que les mando en un momento a todos por correo sobre la clase de hoy y pues empezamos a discutir los ejercicios y también se vale que me manden sus preguntas en la tarde para algo que no haya quedado claro yo sé que tiene otro montón de cursos pero si tienen un momento o tienen una pregunta que no me quisieron hacer ahora me la hacen en la tarde les trato de responder de la mejor manera posible bien pues eso sería todo por el día de hoy es un minuto a las 11 muchas gracias por su atención y nos vemos en la tarde a las 4.20 muchas gracias como recordatorio a los estudiantes y nos vemos en la tarde y nos vemos en la tarde